Tú y yo vamos a pelear Que se armen los pinches chingadasas Desde que despertó en esta época Querían chocar Encontrarse Fusionarse ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? Eso no es bueno Ya no se da por vencido Tú demuestra quién manda, coño Sácate el miembro y ponlo aquí Encima de la mesa y partela Yeah, estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con las vidas veloces como puma Pelón del tricke saliendo de la bruma Se apaga la luz ¿Estás solo? Encontra el wax para que me muese Cuando meces cabra tú no luces ¿De sentir? No Nuestra mercedes es que no conduce Y dime que son nuestros Dante de la era moderna Así Un guerrero sintió odio No podía perdonar esta audición Se armen los putazo ¿Te lloramos desde tu existencia? No voy a fallar ¿Qué monios, Gumb? ¿Eres realmente un genio? Por primera vez en la vida Te voy a pedir un favor Por favor Déjame calmar Híjole Yo creo que no se va a poder ¿Dónde se va a comer allá? Pues sí, güey, no mames ¿Qué haces, Bucky? Hasta yo quiero saber Pero no sé ¿Por qué Pickle decidió retirarse? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Qué será? ¡No! ¡No lo haga! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué haya quedado inconsciente? Lo más probable es que le habría perforado Ambos oídos con los dedos Era una reacción de memoria celular Que Jack se había grabado Con honor hasta el final